En Australia las autoridades siguen con preocupación a una pareja que asegura ser Jesucristo y María Magdalena. Ambos formaron una secta que ya cuenta con más de 25 mil seguidores en el mundo, facturando medio millón de dólares al año. Él, de hecho, dice recordar toda la vida de Jesús, aunque asegura que ya no puede hacer milagros. Soledad Agüero nos cuenta esta particular historia. Mi nombre es Alan Miller, pero en realidad soy Jesús. Así se presenta este ex ingeniero australiano que ha convencido a sus miles de discípulos que la salvación del mundo está en sus manos. Alan John Miller se hizo conocido tras autoproclamarse el mismísimo Jesucristo. Y por si fuera poco, asegura recordar todo lo que sucedió en la Tierra hace más de 2.000 años, como la resurrección de Lázaro o el momento de la crucifixión. Tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, como María, que estaba presente. Antes de autoproclamarse Mesías, Miller era un pastor de los testigos de Jehová, pero se retiró de la iglesia tras un incidente. Ahora no está solo, lo acompaña su esposa Mary Luck, quien tras conocerlo se convenció que es María Magdalena. Tengo recuerdos de haber estado en la crucifixión, recuerdo el sentimiento intenso de ver a mi alma gemela, alguien con quien tuve mucha conexión, sufriendo inmensamente. A pesar de sus declaraciones delirantes, Miller y su esposa crearon un culto que ha logrado penetrar la mente de sus cerca de 25.000 seguidores en todo el mundo, incluso a niños. A través de charlas les enseña a tener una relación con Dios en base al control de las emociones, tácticas con las que recauda medio millón de dólares al año. Algunos de sus fieles han llegado a renunciar a sus carreras y familias, o a comprar terrenos para estar más cerca de él. Él nos trae la verdad, creo que él es el Mesías, es el mensajero de la verdad de Dios. Sé que solo Dios puede salvarme, pero él me salvó a través de sus enseñanzas, su verdad y su amor. Una historia que recuerda a otros casos parecidos en el planeta, como el de Sergei Torod, más conocido como el Jesús de Siberia, o el brasileño Álvaro Thais, que se presentaba como la reencarnación de Cristo. A las autoridades australianas les preocupa el peligro que significa este falso Mesías que ha lucrado con sus fieles sin hacer ningún milagro. ¡Gracias!